Permíteme nada más tantito. Estamos aquí, ¿cuál es su nombre para que pase el gobernador? No es para pasar el de ese. ¿Por qué? Allá es sentido contrario. No, ahí está la flecha. Allá es sentido contrario. Ahí está, no sentido. ¿Me puedes dar la indicación de por qué no puedo pasar? Nada más permíteme tantito. Pero ¿quién va a pasar? Permíteme, mira, por favor, permíteme. No. Joven, permíteme. No. No. Vean por el gobernador. Vean. No. Vean cómo viene. Vean cómo. Vienen en sentido contrario. Vienen en sentido. No. No me voy a quitar. Vienen en sentido. No. Él viene en sentido contrario, el gobernador. Vean cómo viene el gobernador en sentido contrario. Ahí está la flecha que es sentido contrario. Es sentido contrario. Nada más. Te estoy diciendo, por favor, que me permitieras tantito. Vean cómo vienen en sentido contrario. Sentido contrario. Sentido contrario. Circula, amigo, por favor. No. Que vean cómo apoyan que el gobernador entre en sentido contrario. Ahí está la flecha. Circula, amigo, por favor. Digo, yo puedo ir a la velocidad que quiera. A mí no me vas a decir. Se está pidiendo, por favor, las cosas. Si quieres, deténme. Es más, deténme. Circula, por favor, nada más. Dame mi infracción por ir en sentido correcto. Circula, por favor. Circula, por favor, nada más. Por el gobernador, qué pena. Y qué pena que apoyen eso. Vean, aquí está la flecha para que vean cómo vengo en sentido correcto y cómo apoyan que el gobernador vaya en sentido contrario. Una vergüenza. Vergüenza.